Hola, ¿cómo están? Muy buenas para todos y bienvenidos una vez más a Gente Capaz. Nuestra invitada de hoy es una joven comunicadora social que se ha convertido en un referente de amor propio y aceptación, fundadora de La Moda a tu Talla, una iniciativa con la que ayuda a mujeres de talla grande a verse y sentirse bien sin importar su peso. Sus conocimientos y criterio la convierten en un peso pesado de La Moda. Les presento a Elba Mercedes Bonet. Mafalda Bonet es Elba Bonet, Elba Mercedes Bonetías. Mafalda Bonet es una persona irreverente. Creo que no es una persona que está para cumplir reglas o para cumplir tabúes. Soy una persona que ha aprendido a disfrutar lo que Dios le dio y lo que Dios le manda y cómo Dios se lo mandó. Creo que soy una persona auténtica, me considero que soy una persona auténtica que ha aprendido de la vida que entre más disfrutes y más goces, más puedes mostrarle al mundo lo que eres y lo que puedes reflejar. Romper estereotipos y cambiar percepciones es uno de los fines que se ha trazado esta joven comunicadora social especialista en gerencia en comunicación organizacional, quien ha logrado a través de sus columnas y redes sociales brindar ayuda a mujeres con sobrepeso que al igual que ella piensan que la belleza no debe tener etiquetas ni unas medidas especiales. La moda tu talla es una casualidad, es una casualidad de la vida en donde a través de lo que yo me pongo o de lo que yo he podido aprender de la moda, he enseñado a muchas mujeres que lo valioso no es la ropa que te pones, sino es cómo te la pones y cómo la luces. Tú puedes tener una blusa o una camiseta de 5 mil pesos, pero si la muestras con aptitud puede valer lo mismo que lo que vale una ropa de marca. Entonces creo que la moda tu talla es ese reflejo de la persona de saber que todos tenemos derecho a usar cualquier moda si tenemos un conocimiento del cuerpo y de lo que tenemos como cuerpo y como, sí, como cuerpo, porque el cuerpo es lo que te muestra en cierto modo qué eres y qué es lo que puedes usar y qué no puedes usar. La moda tu talla es producto de una casualidad que empezó hace cinco años, cuando fiel a sí misma decidió recorrer el camino menos transitado y comenzó a investigar sobre el tema. Los resultados en sus redes sociales le han permitido no sólo abrirse pasos, sino también pisar firme en este mundo tan exigente. Yo comencé a montar fotos mías en las redes sociales, en Instagram, para ser más exactos, y comencé a montar fotos, 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 fotos mías y la gente comenzó a preguntarme que si podían ponérselos, que cómo, por qué yo me ponía ese tipo de ropa y ella y la otra persona siendo gruesa no lo podía hacer. Y creo que fue una casualidad muy bonita, o es una casualidad muy bonita, que se ha vuelto en realidad. La moda tu talla es un espacio donde la gente puede ver a través de mí cosas que no ven a través de un espejo. Una vez una persona me escribió, una chica me escribió que gracias a mí ella se pudo poner un vestido de baño. Entonces hay cosas tan pequeñas que tú dices como que vean, o sea, qué estoy haciendo bien para que esa persona lo haga. Y creo que es una forma de mostrarle a la gente que uno se puede aceptar como es. Incentivar a las mujeres a mostrar la belleza que hay en la esencia de cada una de ellas es el objetivo de Elba Bonet con la moda a tu talla. No estoy haciendo una apología a la obesidad, solo estoy diciendo a la gente acéptense y quírense como son, sea flaca, gorda, bajita, alta. Creo que los estereotipos del mundo en el estilo de moda han cambiado y creo que si vemos cómo está la moda en estos momentos ya te sacan, ya Barbie te saca una una Barbie gordita, ya Barbie te saca una que tiene problemas, ya te saca la del pelo crespo, ya viene la Barbie negra. Entonces marcas como esa nos han mostrado que ya estamos en un cambio y que el tema es aceptarnos y aprender a conocernos físicamente y así reflejarlo y poder reflejar el interior. Aunque el tema de la aceptación parece ser algo sencillo, en su caso antes de disfrutar su condición tuvo que experimentar varios procesos. Yo peso 100 kilos y mido unos 60. He pasado por todos los procesos, yo fui operada del estómago, me adelgacé, no puedo decir que no sé qué pasó pero creo que fue un proceso tedioso para mí porque fue a través de una cirugía. Entonces bajé muy rápido, tuve a veces problemas y creo que entendí que soy así, o sea que la obesidad sí es un problema porque es un problema de salud pero como te contaba yo entreno, yo voy al gimnasio, de pronto sí me encanta la comida pero trato de cuidarme días de semana. La obesidad para mí la verdad no ha sido un problema porque entre comillas soy una persona sana pero sí he tratado de manejarla, de no llegar a un extremo como llegué cuando me operé en ese estado pero creo que he aprendido a convivir con ella y creo que por mucho que yo adelgace siempre voy a ser gruesa, no es un tanto de obesidad sino más bien gruesa y creo que la aprendí a disfrutar. Como digo no estoy diciendo de la gente que está bien ser obeso porque no está bien, porque eso es un tema que acarrea mucho cosas. Gracias a Dios yo he sido sana y no he tenido problemas de salud severos pero tampoco estoy de acuerdo que la gente la critiquen o le hagan bullying por ser obeso. Hoy es una convencida de que la moda más allá de las prendas de vestir es un reflejo de la visión de cada persona hacia adentro, por eso es fundamental tener en cuenta ciertas recomendaciones. Que se acepten, que se acepten y se conozcan, cuando tú conoces tu cuerpo tú puedes aprender a ver cómo vestirte y cómo verte bien porque a veces la gente no ha entendido que la moda sirve hasta para verte delgado, si yo por lo menos yo soy bustona pero si me un cuello en B o una bandeja el cuello mío se puede ver más delgado, yo soy cara delgada, entonces yo me puedo poner un cuello bandeja y la ilusión que va a ser esa blusa es verme más delgada, así que eso lo aprende uno cuando uno conoce su cuerpo. Yo no puedo usar faldas acampanadas ni pantalones muy anchos porque eso me hace ver más obesa o más gruesa porque mis piernas son demasiado gruesas, yo sé que mis pantalones normalmente deben ser botas rectas y deben ser ajustados al cuerpo, entonces cuando tú conoces tu cuerpo tú sabes qué prendas te hacen ver bien y cuáles no. Ahora hay muchos artículos donde te presentan el cuerpo de manzana, el triángulo invertido, hay muchos procesos ahora y hay muchas marcas que te enseñan a eso, o sea que te dicen ven yo te ayudo y te asesoro, de hecho no solo es que te venden la prenda de vestir, sino que te asesoran para que tú puedas usar una prenda que es adecuada a tu cuerpo, entonces todos esos procesos son buenos a cuando tú comienzas a conocerte y cuando comienzas a aceptarte, porque es que si yo no conozco mi cuerpo yo me compro una blusa de licra que se me va a ajustar al cuerpo y que cuando me la vaya a poner me va a hacer ver más obesa porque se me van a salir las llantas, se me va a salir todo lo que no se debe salir y ahí va a haber un conflicto conmigo misma, porque voy a decir esa blusa no me queda, estoy gorda, no sé qué mientras que si yo conozco mi cuerpo yo sé que esa blusa no me queda bien, entonces todo es un proceso de aceptarte y conocerte, cuando tú te conoces, cuando tú sabes qué tienes y qué potencial tienes, comienzas a jugar con eso y comienzas a hacer eso una forma de vida, entonces ya comienzas a cambiar tu mentalidad entonces ya yo sé que ese tipo de ropa yo no me la puedo poner Que las mujeres comiencen a valorar, aceptar y amar su cuerpo dejando a un lado los estereotipos es el deseo de Elba Bonet, quien aclaró que no está haciendo apología a la obesidad Yo no quiero que la gente diga Elba está defendiendo la obesidad, yo no la defiendo, yo la acepté y yo la juego y trabajo para él, trabajo con ella, porque es un tema que he luchado toda la vida y ya entendí que yo voy a ser gordita o gruesa en toda mi vida, o sea, ya el que me va a creer a mí sabe que tiene que aceptarme como yo soy y como estoy, el tema de la gente es que las gorditas no me lo quieren nada más, mentira, sí nos quieren y nos quieren bastante y hay gente que le gusta a las mujeres gorditas, no digo que es bueno ser bobeso, pero sí digo que se tienen que aceptar porque conozco gente que ha hecho dieta todo el tiempo y paran mortificados y viven pendientes de ser delgados y no son felices, entonces ¿por qué voy a dejar de ser feliz? porque tengo una contextura o tengo una forma de mi cuerpo que no está hablada por la sociedad Poner en marcha su propio negocio es una de las ideas que tiene en mente esta mujer que sueña con un espacio en el que pueda dar rienda suelta a su inspiración Siempre he pensado en el tema del almacén, pero es un tema, un proyecto que hay que pensarlo mucho porque yo no quiero vender solo la ropa, que tú llegas al almacén y ya, sino abrir una casa de moda donde la gente pueda encontrar a alguien que le diga que le queda bien y que le queda mal que le expliquen qué es lo que quieren, porque a veces tú llegas a los almacenes y no tienes a alguien que te diga no, no, compre esa blusa porque no le queda y eso es lo que de pronto complica la situación de las personas que no están encajadas en la sociedad o en el estilo de moda que hay en el momento o sea, creo que si a la gente le explicaran y le dijeran en un almacén esa blusa no le queda bien, les recomiendo esto creo que para la gente sería más fácil entender la moda entonces creo que en algún momento, si Dios lo permite, podría montar un almacén así o sea, que la gente llegue y no solo sea coger la prenda y llevársela sino que la persona le diga, les recomiendo tal prenda o les recomiendo otra prenda Para finalizar, Elba Mercedes Bonet envió un mensaje a los televidentes de Gente Capaz Amense, quiéranse como son hombres, mujeres, gordo, flaco, pelo crespo, pelo liso, quiéranse porque es que la base de todo es que uno se quiera y que uno se acepte porque es que así como tú te tratas a ti mismo, te tratan los demás y lo que tú reflejas, el respeto, el amor a ti mismo, todo es lo que tú reflejas y lo que la gente percibe de ti si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no te quieres la gente ve eso y te tratan como te ven normalmente las personas te tratan como te ven y creo que la base de todo es quererse y tener fortaleza en Dios para poder crecer y poder lograr los sueños la verdad es que los sueños se cumplen y que eso no depende de tallas con la moda a tu talla, Elba Bonet ha demostrado que las mujeres de talla grande también pueden hablar de moda, empoderarse y sacar su mejor versión y lo más importante, ha reafirmado que la belleza también viene en talla grande gracias por acompañarnos, suscríbanse a nuestro canal, den me gusta y compartan nos vemos en una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!